¿Qué onda chavos? Soy Luna y el día de hoy vamos a estar leyendo algunas historias de terror, historias paranormales de mis subs que ustedes me mandaron a partir del grupo de Facebook. Estas son todas mis redes sociales por si me quieren seguir. En todas ellas publico más que nada maquillaje como lo que traigo ahorita puesto y también otras cosas como maquillaje artístico y tal cual. Pero también ahí les aviso cada vez que subo video. Así que si YouTube está muy caja con sus notificaciones también en estas redes es donde suelo avisar. Antes de empezar quiero agradecerle a Filmora por patrocinar el video de hoy. Ya les he hablado anteriormente de Filmora y esta vez ellos tienen un concurso para todos ustedes. Filmora es un software de edición de video que he utilizado ya bastantes veces para crear distintos efectos y especialmente lo utilizo en videos que tienen que ver con cosas paranormales o de misterio. El intro de este video por ejemplo lo hice precisamente con Filmora. Como son las fechas tienen un pack de efectos y plantillas llamado Día de Muertos o Day of the Dead. En esta ocasión están organizando un concurso de edición de video así que si a ustedes les gustan este tipo de cosas esto les va a agradar bastante. En este concurso tendrán la oportunidad de ganar un estabilizador para smartphone, un altavoz inteligente de Amazon, un ukelele con la temática del Día de Muertos y una licencia de Filmora de 30 días donde pueden acceder a todos los recursos que necesiten. Para esto solamente necesitan hacer lo siguiente. Lo primero es descargar Filmora lo cual les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Con esto hacer un video de no menos de un minuto con la plantilla de Day of the Dead que está inspirada en el Día de Muertos que pueden conseguir en el Filmstock. Lo que es donde tienen un montón de recursos para tus videos. Tienes que subir tu video a tu canal de YouTube con el hashtag Día de Muertos Filmora9 en el título. Esto es muy necesario para que puedan encontrar tu video. Enviar el enlace del video a la página de la campaña de Filmora. Y por último suscribirte a su canal de YouTube en el cual en la misma página donde mandas tu video ahí viene un link directo para que lo hagas. La verdad es que los premios están muy buenos y les digo he trabajado con Filmora ya bastante tiempo y no he tenido ningún problema. Es muy buen editor, es muy sencillo de utilizar y tienen muchísimos recursos para cualquier cosa que necesites. Así que inténtenlo porque la última vez que igual les mencioné de un concurso aquí en el canal. Una de las personas que ganó fue precisamente alguien que seguía el canal, o sea una frutilla de nosotros. Así que muchas gracias a Filmora. Espero que alguno de ustedes gane y la verdad sería muy cool. Y empezamos. Empezamos. Prácticamente tuve una premonición sobre la muerte de mi abuela. Soñé que iba en el transporte público con ella y que me decía yo me voy a quedar aquí, ¿te vas a ir conmigo? Y yo le contestaba no mamá, yo aquí me quedo, nos vamos a ver después. Yo solía llamarla mamá. Dos días después a ella la ingresaron en un hospital por la pancreatitis que acabó mal y falleció. Hasta el día de hoy sigo poniendo atención a los sueños que tengo. Yo la verdad también creo mucho en ese tipo de cosas. Bueno, en general ya saben que yo sí creo mucho en lo paranormal. En cuanto a los sueños, sí he tenido como premoniciones, igualmente en sueños. No diría que creepies, pero coincidencias extrañas. En donde sueño con alguien o sueño con algo y al día siguiente o en esa misma semana sucede. De hecho, la última vez que me pasó... Esto es algo nuevo que nunca les he contado, pero les voy a decir. La última vez que me pasó, yo soñé que estaba en casa de mi abuelita. Y que había una señora ahí que estaba como enferma o que estaba mal de salud. El caso es que nadie me quería decir quién era en el sueño, pero yo sabía que era como algo de mi abuelita. Como tu mamá o algo de eso. Y el caso es que yo sabía, como que yo en el mismo sueño yo sabía que ella iba a fallecer. Pero no le quería decir a nadie porque todos estaban con la esperanza de que mejorara de salud. Y yo la recuerdo físicamente y todo. Esto sucedió no hace mucho, la verdad. Creo que en menos de un año. El caso es que soñé con esto y no le tomé mucha importancia. Se me hizo raro, pero no le tomé importancia. Y como a los dos días, mi mamá me avisó que una hermana de mi abuelita había fallecido. Lo curioso es que yo no conocía a esta hermana. Al menos no ya de grande, solamente se supone... O sea, ella me conoció cuando era un bebé básicamente, pero no la veía. Y cuando mi mamá me la describió, era muy parecida a la señora que yo había soñado. Y eso es muy raro porque, por ejemplo, mi abuela es morena. Y yo había soñado con una mujer más blanca. Y la mujer que falleció, básicamente mi tía abuela, tenía un tono de tez blanco, era más alta, era más gordita. O sea, como lo opuesto a mi abuela. Entonces eso se me hizo muy curioso, que eran como características muy específicas que yo no pude haber simplemente asumido. Sabiendo cómo es mi abuela, como pensar que se parece a mi abuela o es igual a ella. Porque eran muy distintas. Eso es lo último que me ha pasado de ese tipo de cosas, pero bueno. Mi hermana vio a un hombre sombra en las escaleras. Estábamos jugando play en la sala y era como la una de la mañana. En eso la volteó a ver y estaba súper pálida. Le hablaba y no me hacía caso. Estaba como ida del miedo y yo volteaba las escaleras y no veía nada. Hasta que habló y me dijo que había una cosa, como una persona muy alta parada en las escaleras. Solo se veían los ojos muy blancos y no la dejaba de ver, por eso se asustó. Y no quería subir las escaleras. Así que yo lo iba a hacer cuando mi papá bajó en chinga y dijo, ¿también lo vieron? Creí que era una de ustedes porque salió del baño y entró a su cuarto. A mí la verdad nunca me ha pasado nada referente a sombras. Esta es una cosa que ella les había contado, pero cuando era más chica sí recuerdo que me friquea mucho. Igual en las escaleras estábamos en casa de mi abuela y vi como un hombre en las escaleras viéndonos. Pero yo era muy chiquita, o sea, no sé. Yo creo que yo habré tenido como 7, 8 años y me acuerdo que grité. Y pues obviamente, o sea, mis primas y yo estábamos en la sala como en colchonetas, como en sacos para dormir, como si estuviéramos acampando en la sala, vaya. Y eso también era muy raro porque nunca hacíamos eso, siempre dormíamos en las camas de arriba, pero ok. Supongo que se nos ocurrió acampar y yo me acuerdo que grité y básicamente, pues obviamente dejas unas niñas en la sala y todos están en sus cuartos. Pues los adultos salieron así, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y les expliqué y obviamente nadie me creyó. O al menos no recuerdo que nadie me haya creído o que se lo haya tomado muy en serio. Creo que me quisieron como convencer de que como mi abuela tiene flores en las escaleras, que era como la sombra de las flores. Pero yo recuerdo que igual me estaban viendo fijamente. Yo tengo una historia paranormal con mi mascota. Casi no he escuchado historias con mascotas y me gustaría que la compartieras. Tenía un gatito que lastimosamente un día murió de la nada. Él era el único de mis michis que dejaba dormir conmigo en la cama y siempre venía maullando a mi cama por la madrugada. Después de una semana que mi michi falleció, sentí como un michi se subió a la cama. Literal sentía como pasaba sus patitas sobre mí para llegar a la esquina donde dormía. Creí que era uno de mis otros gatos y rápidamente me desperté para bajarlo. Porque a los demás gatitos yo no permitía que se subieran. Pero no había nada. Prendí la luz y salí a ver si había algún michi cerca y todos estaban durmiendo en el patio. Esto se llegó a repetir como unas tres veces. Supongo que no era hora de irse por lo que se fue a despedir. A mí nunca me ha pasado con mascotas y este año yo perdí a una mascota, a mi gatita Celestia. Pero Alexis sí, me dijo Alexis que él soñó con Celestia el día que... O sea, nosotros la encontramos en la mañana. Él la encontró en la mañana y él soñó con esa gatita esa noche. También creo que Alexis me comentó que cuando otro gatito que él tenía... O sea, no lo tuvimos juntos pero él lo tenía, ¿no? Cuando él falleció que también sentía que sintió que estaba ahí el gatito. Yo creo que... Bueno, no sé si realmente los gatitos, las mascotas... Por ejemplo, yo sé que dicen que pueden ver cosas que los humanos no, que pueden sentir cosas. Pero no sé si ellos también tienen, para empezar, alma. No sé cómo decirlo sin que suene raro. Y que se queden en este mundo como entes o espíritus. Pero algo que también sé, que él... Bueno, eso también me lo contó Alexis. Es sobre un tío suyo que tenía un gato. El caso es que cuando... O sea, su tío ya tenía tiempo enfermo. Entonces él estaba en el hospital y su papá, el papá de Alexis, se quedó con el gato. Entonces, que en la noche en que el señor falleció, el gato estaba maullando mucho. Y que incluso después de fallecer, el gato se dio cuenta como de su ausencia y lloraba. O sea, no maullaba como un gato normal, sino que lloraba y que maullaba mucho. Le maullaba a absolutamente nada en la casa. Y que incluso parecía que estaba deprimido el gato. ¿A ustedes les ha pasado algo así con una mascota? Porque, no sé, las mascotas son como... Es como raro, ¿no? Uno asume que todas las personas tienen alma, espíritu. Que tienen como energía, pero no sabe si los animales también. No es muy larga, pero mi mamá me contó que su abuela tenía un diablo en la pared. Según tengo entendido, era como una máscara pegada así en la sala. El diablo tenía un hoyo en la boca. Y mi mamá dice que a veces su abuela sacaba un cigarro y le decía a la máscara, vamos a fumar. Prendía el cigarro, fumaba ella y luego le ponía el cigarro al diablo. Y cuando lo retiraba de la boca del diablo, salía humo como si de verdad hubiera fumado. Yo no podría vivir así, la verdad. Yo afortunadamente nunca me ha pasado que algo que yo tenga en mi cuarto... Bueno, en mi cuarto, ahorita donde estoy grabando, tengo muchas muñecas. Tengo peluches de kitty, muñecas, ositos cariñositos. A mí no se me hace creepy, pero hay gente que sí le friquea mucho. Por ejemplo, las muñecas que tengo con cabeza de fruta y muchas personas que me han dicho que les dan miedo. Pero pues yo en la particular nunca he sentido miedo ni nada de ningún objeto. La historia de cuando se me subieron dos muertos. Esto sucedió hace poco. Era de madrugada y me desperté porque escuché como alguien abrió mi puerta y se sentó a mi cama. Y poco a poco fue acostándose a mi lado. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba hasta la orilla de la cama y volteando hacia la ventana. No podía ver lo que había detrás de mí. En cuestión de segundos, algo negro se subió encima de mí. Simplemente cerré los ojos y lo que estaba detrás de mí se acercó a mi oído y se empezó a burlar. Como estaba muy cansada me volví a quedar adormida. Inexplicablemente no me asusté. Las historias de que se te suba el muerto se me hacen muy interesantes. Porque yo sé que hay como cierta explicación científica a ello. Como el tema de pues tus músculos se duermen. Y a veces tú despiertas y sigues con los músculos tensos y no te puedes mover. O el tema de la parálisis del sueño pues que tiene como esa explicación. Vaya esa es la explicación que he visto la mayoría de las veces. Pero lo que yo no entiendo es por qué la gente ve cosas. Porque una cosa es que sientas que no te puedes mover. O que es como una presión en el pecho. Pero cómo es que a alguien eso le provoca ver cosas. Hay gente que ve personas, que ve sombras. Y eso es lo que a mí se me hace interesante. Yo la verdad aunque sí pienso que la mayoría de las cosas tienen como una explicación lógica. Siento que creo en lo paranormal. Porque no creo que sea casualidad ese tipo de situaciones. Creo que no habría una razón en esa explicación lógica. Para ver las cosas que las personas suelen ver cuando tienen parálisis de sueño. Y afortunadamente a mí nunca me ha pasado. Pero me daría muchísimo miedo. Cuando era niña mi mejor amiga me contaba que siempre miraba a un hombre muy alto. Que soñaba con él y lo había visto varias veces en su casa. Un día se quedó a dormir en mi casa. Dormimos en un alité en la cama de arriba. A las 12 de la noche me desperté porque escuché un ruido. Me senté y miré hacia abajo. Al lado de la puerta vi una sombra que tenía forma de un hombre alto. Con garbardina y sombrero. Me tapé con las cobijas y empecé a sudar frío. Luego de un tiempo le conté a mi mejor amiga y me preguntó cómo era. Y cuando se lo describí. Y ella me dijo que era igual al que ella veía. Yo me asusté mucho porque ella nunca lo había descrito antes. Y que otra amiga ya le había dicho lo mismo una vez que se quedó en su casa. O sea que prácticamente era algo que la seguía a ella. A mí de pequeña nunca me dejaron ir a pijamadas. Entonces si hacía pijamadas era con mis primas. Pero de cierta forma agradezco eso porque yo sí creo que hay muchas personas que se toman ese tipo de cosas como si fueran cualquier cosa. Y a mí sí me da muchísimo miedo. Esto me pasó en junio. Cuando estaba en cualquier lugar de la casa escuchaba ruidos y veía sombras. Tiempo después un hombre pasaba de la nada por mi cabeza. El nombre de Sophie. Soñaba con una chica de mi edad con ese nombre pero me atormentaba. Pero parecía que esa cosa no quería eso. Un día en un sueño se presentó conmigo. Me dijo cuáles eran sus amigos. Que le caían bien. Que les caía bien. Solo que odiaba que los ignorara cuando los veía como sombras. Que quería que jugáramos un día. Me desperté y no pude dejar de pensar en eso. Siempre los veía y escuchaba como sombras. Era horrible. Al final le dije a mis papás porque la verdad no dejaba de ver ni de escuchar nada. Me dijeron que quizás mi mente los creó para no sentirme sola. Días después mi hermana escuchó a una niña cantar en la noche. Eran como las 12. Y después de eso me creyeron. Mi perro no dejaba de rasguñar mi puerta para que lo dejara entrar. Y no sabíamos qué pasaba. La chica a veces se vuelve a presentar. Pero desde que no se presenta pasan sucesos raros en mi casa y en mi familia. La siguiente dice. La mía es corta. Tenía 14 años y estaba sentada en la sala con mi familia. Mi cuarto estaba al fondo y antes de entrar había una cortina en la puerta. Vi que mi hermana se fue hacia la parte de atrás de la sala. Cerca de mi cuarto estaba el baño. Minutos después noté unos pies detrás de la cortina y estaban ahí sin moverse. Me saqué de onda pensando que era mi hermana entrando a mi cuarto. Así que muy enojada fui al cuarto y le dije ¿qué haces aquí? Para mi sorpresa no había nada de dentro. Estaba la luz apagada y enseguida mi hermana salió del baño. Nunca olvidaré esos pies que vi. Eran grandes y parecían de adulto. Me mudé de ese cuarto después. Yo la verdad no podría dormir en ese mismo cuarto. Creo que nunca me han pasado cosas exactamente así. Pero cuando era más chica sí me sugestionaba muchísimo con cualquier ruido. Por ejemplo en mi ventana que sonara algo golpeando. El aire a veces hacía que la ventana como que sonara fuerte. Y ese tipo de cosas me daba miedo cuando tronaba. Así que si eso pasaba simplemente con sonidos no me imagino que sucedería si yo viera. Una vez mi hermano me contó que cuando tenía como 12 años fue a un parque con sus amigos. Pero para ese tiempo la unidad donde vivimos no estaba tan cerrada. Entonces había como un parque y al lado un montón de terreno baldío. Entonces pues estaban ahí jugando mi hermano con amigos en el parque. Y como buenos hombres que son uno de ellos se puso a mirar en un árbol de ahí. Y ven como un tipo espectro de mujer pero del lado del terreno baldío. Este estaba enrejado y cuando vieron que lo atravesó así sin más todos se echaron a correr. Y el vato que estaba haciendo pizza fue mojando los pantalones. No da tanto miedo pero mi hermano siempre me cuenta esa historia. Todo esto pasó de noche. Yo digo que eso sí da bastante miedo. Y lo curioso es que he visto mucha gente que habla de... Es que eso también, a eso me refiero. Cuando la gente habla de fantasmas o de entidades. Siempre hay ciertas características que se repiten. ¿De dónde surgió el tema de que sean ligeramente transparentes? ¿O de dónde surgió el tema de que puedan atravesar las cosas? Eso se me hace mucha coincidencia. Yo siento que cuando ya mucha gente por años de antigüedad. O sea en plan cientos de años tienen el mismo tipo de experiencias. Incluso he visto como escritos de culturas antiguas, jeroglíficos, etc. Que describen cosas similares. Es ahí cuando me hace creer que sí existe. Que sí es verdad. Una vez venía de la preparatoria y ese día mi madre no iba a estar pero sí mi hermana. Total que llegué como si nada y abrí la puerta de mi casa y el primer cuarto de la entrada es el de mi hermana. Ella suele vestirse de negro. Yo pasé y le dije ya llegué porque la vi parada al lado de su cama muy quieta. Y entré rápidamente al baño porque tenía muchas ganas. Al salir la casa estaba en silencio. Todo estaba apagado cuando llegué y fui a su cuarto porque se me hizo raro que no contestara. Y adivinen qué. No estaba. No era ella. Yo estaba sola. Después de unos 10 minutos llegué y vestía de otro color y me dijo ya llegué. Viene del mercado a comprar para comer antes de que llegara. Esto me ha estado pasando los últimos meses y aunque no me da miedo sí me da algo de tristeza. En abril de este año mi papá falleció por culpa del virus. Él no vivía conmigo sino hasta Quintana Roo y yo soy de Michoacán. Él falleció en la noche del día de cumpleaños de mi hermana menor. Y desde entonces noto que donde me estoy quedando ocurren cosas raras. Tengo un librero en mi cuarto y ya son varias las ocasiones en que libros que estaban perfectamente acomodados se caen al suelo sin ninguna explicación. En las noches escucho como el palo de la escoba golpea contra el piso cuando la escoba lleva todo el día ahí sin problema. Mis amigos me dicen que tal vez es mi papá que no ha podido trascender al otro plano. Y aunque me han dicho de maneras para comunicarme con él me da mucho miedo que lo que sea que está tirando las cosas en mi casa no sea él. Ella adjunto este video y dice, subí un video a YouTube de 20 segundos por si alguien lo quiere ver. Fue de una vez que en pleno día se cayeron dos libros de mi estante y sé que así como están acomodados parece que yo los puse. Pero les juro y perjuro que no es así. Cuando mi tía que estaba conmigo y yo oímos el ruido fuimos a ver y los libros hasta alineados estaban. Les voy a dejar abajo el link del video pero también se los voy a poner aquí. Estaba yo en mi escritorio y mi tía estaba ahí y escuchamos que se cayó algo. Y ahorita que mi tía fue al baño fueron estos libros. Estaban aquí y no estaban así como que se pudieran caer y cayeron. No mames. En mi casa hace mucho tiempo, cuando mi mamá era niña todavía, la tía de mi mamá dio a luz a su bebé. Pero este nació muerto y según eso no se fue al cielo porque no estaba bautizado. Así que suponemos que su espíritu se quedó en mi casa. Sus sombras se veían en el cuarto de mis papás y ahí también duerme mi hermano menor. Un día despertó con muchos rasguños en las piernas y nos echaron la culpa a mi hermano mayor y a mí. Hasta que un día él les dijo, es el niño que está frente a mi cama. Siempre me está molestando en las noches pero yo no me puedo mover. Nos dio mucho miedo pero mis papás tenían que hacer algo por los rasguños. Que cada vez se le subían más en el cuerpo. Al final un santero, al que le tiene mucha confianza a mis papás, les dijo cómo hacer para que se fuera. Y según mi papá, él habló con el niño y le explicó que ya no estaba vivo y tenía que irse. Pero que el niño empezó a gritar y según se movieron cosas en el cuarto. Ese día nos mandaron a casa de mi madrina en lo que hacían la limpia. Y pues ya no supe más qué pasó, pero supongo que sí se fue porque ya no molesta a mi hermano. Resulta que desde niña he sentido las vibras de la gente y de sus casas. Pero yo recuerdo que en la casa de una tía de mi mamá se sentía la vibra demasiado pesada. Una noche nos tocó dormir en casa de esa tía y pues solo estábamos mi hermana que apenas andaba en andadera, mi mamá y yo. Mi mamá quiso hacer hot cakes de cenar y se quedó en la sala. Y yo me puse a ver la tele en el cuarto junto a mi hermanita. En eso oigo que mi mamá dice, ay Michelle, nombre de mi hermana, vete para allá con Mirna porque te puedes quemar por el comal. Y yo le contesté a mi mamá que mi hermana estaba conmigo. Ella jura que sintió como si alguien le jalaba el pantalón como le hace a mi hermana cuando ella quería su atención cuando caminaba. Esa noche hacía mucho calor, pero mi mamá sentía demasiado frío y se fijó que no estuviera abierta la ventana y no. Fue así esa noche, dice que simplemente sentía mucho frío. Al día siguiente llegó su tía y le comentó a mi mamá lo de lo sucedido y su tía le dijo que así es como se manifiesta la muerte. Por eso ella sintió mucho frío, porque estaba buscando a quien llevarse. En cuanto a cosas que se refieren a muertes, también he escuchado eso varias veces, que hay gente que siente que se va a morir. O sea, hemos visto incluso en teorías conspirativas y así, de personas que dan como ciertas pistas o hablan de si me muero hagan esto, o el día que yo me vaya, hagan tal cosa. Y a uno le saca de onda porque piensas como, ¿cómo es que sabía, no? O sea, te pones a preguntarte a lo mejor si estaban amenazados o lo que sea. Pero también he escuchado de gente que simplemente sabe que va a morir o que siente ciertas cosas, que sueña con la muerte y que sí termina sucediendo. Hace unos años estaba en el patio con mi mamá sacando la ropa de la lavadora para colgarla. Era un poco tarde, por ahí de las 11 o 12 de la noche. Comenzamos a sacar la ropa y yo estaba detrás de la lavadora sacando la ropa mientras se la pasaba y ella la ponía en el tendedero. Así estuvimos un rato y casi por terminar, cuando algo me hace levantar la vista y pasa una bola blanca, algo grande, saliendo del patio de la otra casa. Podía ver a través de ella y tenía figuras muy definidas por dentro, como círculos, líneas, triángulos. La vi pasar muy lento frente a nosotras y después se disparó al cielo perdiéndose de mi vista. Fue muy extraño. A día de hoy no me explico qué fue y no es como que solo yo lo vi. También fue mi mamá y ella describe lo mismo que yo. Solo nos quedó correr asustadas dentro de la casa. Ese tipo de bolas como de luz, yo al menos he escuchado mucho que son brujas. No sé si eso sea verdad, pero sí he escuchado que se ven como bolas de fuego y que eso son brujas. Lo de que tenga formas por dentro, eso sí no tengo ni idea, pero me parece muy interesante. No sé cómo sean sus donde vivan, pero aquí hay cerca como muchas comunidades y ranchos. Y yo recuerdo que es como algo muy común que digan que en los ranchos de aquí hay brujas y que hay bolas de fuego y que hay brujas y que se ven. Pero afortunadamente nunca me ha tocado porque las brujas la verdad sí me dan mucho miedo. Soy estudiante de veterinaria y en la uni los profesores nos han dicho que especialmente en estas épocas, gente que se dedica a la brujería se roba a los animales para hacer sus rituales. El caso es que un día, de clase práctica y teórica, el profesor olvidó su lista en los corrales por lo que mandó a recogerla. Cabe mencionar que ya estaba oscuro y en los corrales casi no hay iluminación. Al llegar recuerdo que la puerta para acceder a los corrales estaba entreabierta y se me hizo extraño porque a esas horas ya no hay nadie ahí. Al entrar recuerdo haber visto a una mujer extremadamente anciana parada dentro de los corrales. Al mirarla tenía unos ojos amarillo brillantes. No pude moverme y nada más desapareció, pero me dejó en shock durante un buen rato. El profesor tuvo que ir a buscarme y tardé mucho en tranquilizarme. Ya tranquilo le conté lo que sucedió y me dijo que seguramente era una bruja y me hechizó para que no me moviera. Al siguiente día en el conteo de animales faltaba un cabrito y di por hecho que la señora esa se lo había llevado. Yo he escuchado no tanto de animales, pero sí he escuchado de que las brujas luego quieren robar bebés, bebés pequeños. Animales sí he visto, incluso me han contado tanto mi papá como mi hermano que en el panteón de repente se encuentran cosas enterradas y sí han llegado a meter animales muertos. Un día llegando de la prepa vi de lejos a mi vecina fuera de su casa. Estaba sentada. Yo venía de malas y ni ganas tenía de celular, pero dije bueno está bien, no seré grosera. La medio vi y vi que había un niño jugando cerca de ella, lo que se me hizo raro porque no tenía nietos tan pequeños, pero aún así no le presté mucha atención. Total que cuando la saludé y ella me regresó el saludo, pasó una camioneta con dos tipos que se me quedaron viendo raro y la verdad solo los vi feo porque creí que me dirían alguna vulgaridad. Como a los dos días a la hora de la comida estaba con mi mamá platicando sobre la vecina que yo saludé y dijo que ella había fallecido y que seguía en el hospital. Lo que se me hizo raro porque apenas la había visto. Le dije eso a mi mamá y me dijo que la vecina tenía una semana en el hospital y que lo que pude haber visto fue su alma despidiéndose. De cierta forma a mí me gustaría saber qué hubiera pasado si no hubiera saludado. Porque o sea, dices que obviamente pues saludas a la gente por educación. Sería mejor que no le hubiera saludado o haberlo hecho. Y porque justamente se quería despedir de ti. O sea, si estás viendo este video también hay que pensar eso porque se despediría de ti. No sé si eran muy unidas o a lo mejor te tenía mucho cariño. ¿Podrías poner historias de personas muertas que van a recoger sus pasos? Mi abuelita antes de morir decía mucho que quería ir a recoger sus pasos a Guanajuato de donde ella es. Y pues nosotros la íbamos a llevar. Pero de sorpresa un día en la madrugada le dio un infarto. Lo extraño del asunto es que fue en su pueblo. Ese día cuando estaba amaneciendo la vieron varias personas, la saludaron y todo. Pero para ese entonces ya llevaba varias horas de muerta. Me parece curioso que a muchas personas les pase lo mismo. A quien no sepa, el recoger tus pasos se refiere a ir a lugares de tu infancia que fueron importantes. O sea, lugares de tu vida donde sucedieron cosas importantes, donde hay familia que estimes mucho. Yo sí he escuchado cosas así. No, a mí personalmente no me ha pasado. Pero sí he escuchado de gente que dice eso. Que vea a la gente y resulta que ese mismo día ya había fallecido. Tengo un tío que estuvo soltero por muchos años. Por lo cual era el clásico tío soltero que consiente a los sobrinos. Pero hace tres años se juntó con una mujer porque tuvieron un hijo. Se supone que todo estaba bien porque aunque la noticia nos tomó por sorpresa, toda la familia estaba feliz de recibir un nuevo miembro en la familia. Pero lamentablemente las cosas comenzaron a cambiar desde la llegada de esa mujer. Mi tío se volvió al grosero, arrogante e incluso ignora a sus papás, aunque vive en la casa de ellos. Hemos tenido muchos y muy tontos problemas. Pero antes de este cambio se diera, mi tía y yo notamos detalles extraños. Por ejemplo, la mujer siempre le daba de cenar a mi tío, le preparaba un agua aparte. Un agua de la que nadie más, además de mi tío, tomaba. En verdad ni siquiera ella se servía de la jarra que le ponía y cuando mi tío le ofrecía, ella declinaba la oferta. Y a lo mejor esto no tendría nada de extraño, podría ser solamente una coincidencia, pero en los últimos años he encontrado distintos trabajos de santería. A veces enterradas entre las plantas de mis abuelos y otros escondidos en los rincones de las escaleras. Sin contar una vez que tomé un taxi y les juro que yo ni iba platicando con el señor ni nada. Pero en un momento me dice, oiga muchacha, ¿le puedo decir algo? En ese momento me asusté, pero de todas formas accedí. Y el señor me empezó a decir que era santero y que su muerto le venía diciendo que había una mujer tratando de hacerle daño a mi abuela. Les reitero que yo no venía hablando con ese hombre, simplemente me habló para eso. Curiosamente mi abuelita había pasado una temporada muy larga enferma de algo que no le podían diagnosticar. El señor me recomendó poner amuletos de protección, porque hasta me dijo que tendrían enterrada a mi abuela, refiriéndose a que le hicieron uno de esos trabajos en donde van y entierran fotos en tierra de panteón a una persona que quieras perjudicar. A ver, yo me quedé en shock, pero no le conté a mi abuelita. Solo puse amuletos de protección en su casa y desde entonces se han calmado las cosas. Pero lamentablemente mi tío sigue con esa horrible actitud, haciéndole desplantes a mi tía y a sus papás. De mí ya ni se diga, no me dirige la palabra y su mujer siempre me barre con la mirada. Yo la verdad sí creo en la brujería. O sea, yo siento que hay personas que dicen que la brujería no sirve o no existe. Pero la cosa es que yo sí creo que exista, yo sí creo que tiene algo que ver. Ese tipo de cosas no las puedes explicar de manera lógica. Y siento que hay cosas que no se pueden explicar de manera lógica. Y pretender que así sea es medio tonto. Hay muchas cosas que no puedes simplemente definir. Y está bien. Y digo que creo en eso porque sí me ha tocado también saber de amigos o familia que pasan por cosas similares. Mi padre adoptivo tiene cáncer y está en la etapa terminal. Es ciclista. Esta foto se la tomó un amigo como de 65 años que no podría ni editar la foto ni nada. La tomó y salió él como borroso. Yo creo que es la calidad de la cámara. Pero muchos creen que es una premonición de que ya va a morir. De hecho en una parte del césped se ve una silueta muy rara. Muchos de los que vieron la foto le dieron la forma de la muerte. No sé si sea nuestra imaginación. ¿Ustedes ven algo? La verdad es que fuera de la calidad de la foto yo al menos sí noto que está como movida de manera muy rara. Esa silueta está muy rara también porque no parece... He visto cómo photoshopean fantasmas y normalmente no lo hacen de esa forma. Y se ve muy extraño. Pues bueno chicos, después de haber contado todas historias me gustaría que también dejen sus historias de terror o paranormales acá abajo en los comentarios. La verdad es que sí me pone muy nerviosa hablar de ese tipo de temas porque realmente ocupo estar en silencio, encerrada mientras estoy grabando y me pongo como un poquito incómoda. Pero me siguen pareciendo muy interesantes. Así que si dejan en los comentarios su historia voy a estar leyéndola. Y igualmente si a ustedes les gustaría podemos hacer un directo en Twitch en donde lea las historias ahora sí que dejen en este video. Les dejo aquí mis redes sociales por si quieren seguirme, deberían. Porque ahí anuncio constantemente cuando hago videos e igual les tomo este tipo de historias para futuros videos. Igualmente les agradezco si le dan like al video, si lo comparten o si se suscriben. Eso sería todo por el video de hoy y adiós.